Entonces vamos a simular el proyecto El examen, perdón Y bueno, entonces aquí tenemos el tanque, las alarmas Y el gráfico de tendencias El clic en Exit Salgo de la aplicación Lo ejecutamos nuevamente Entonces si tenemos un nivel menor que 30 Aparece por ejemplo la alarma indicando que está en nivel bajo Aparece también la alarma indicando que cambia muy rápido Una tasa mayor a 5 unidades por segundo Le damos clic en Reconocimiento Solamente tenemos nivel bajo activo ya que estamos menos de 30 Podemos aumentar, está cambiando muy rápido Se desapareció nivel bajo porque hemos dado clic en Reconocimiento Observemos que aquí la tendencia cambió de color y de grosor Cuando está dentro de los rangos entre el máximo 70, mínimo 30 Seguimos aumentando, llegamos a 70 Soltamos, automáticamente disminuye el slider Observamos que se activó la bomba La válvula Hay un cierto nivel en esta tubería En esta calle no hay Debido a que la válvula está cerrada Lo cual tiene sentido Podemos repetirlo En este caso teníamos el nivel alto Podemos reconocerla Desaparece Subimos Aparece nivel alto Una alarma Cambia muy rápido Podemos reconocerla Vamos a ver en el instante que aparece 70 Cuando llegamos a 70 Entonces Tendríamos que superarlo Para que llegue Por ejemplo 69 En ese instante aparece un nivel alto Mayor de 70 Reconocemos Solo queda nivel bajo Pero ya reconocida Ese bajo Estamos en nivel bajo Reconocemos Subimos Desaparece Nivel Muy bien Una vez más Ok, muchas gracias profesor Muchas gracias